Hola gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien y mejorando. Les habla Will, hoy con un nuevo vídeo para el canal. Hoy estoy súper indignado y súper molesto con este par de personajitos llamados KALAX44 y SAMRA quienes se osaron a sacar una porquería de vídeo en la cual sacan una canción denigrando a Colombia. Y en su portada aparece nuestra amada Shakira con billetes listos como para consumir la droga. Este par de tipeos ya se los voy a mostrar. Son estos que bajaron este vídeo. No lo voy a poner porque en YouTube me pueden censurar esto, pero quiero que ustedes los vean. Este par de personajes son dos supuestos artistas urbanos, o sea, mierda de la mierda, supuestamente sacando un disco en el cual muestran que ellos son mejores que nosotros los colombianos. Lo que se les olvida a estos personajes que son de Alemania, uno es naturalizado alemán, que es el TAM SAMRA, porque su origen es libanés. Están diciendo que Colombia es donde se consume la droga, que en Colombia es donde se produce la droga, que Colombia es la que está contaminando el mundo con la droga y denigrando de una manera absurda a nuestro país. Ahora bien, cabe recordarle a estos individuos, en especial a KALAX, que él, siendo alemán, también tiene muchos trapos al sol que mostrar, como por ejemplo el holocausto nazi. ¿Por qué no saca una canción del holocausto nazi? ¿O por qué no habla de Hitler? ¿Y de la segunda guerra y todas las barbarias que los alemanes cometieron? Ah, eso sí no lo dicen. ¿O qué nos dice este tal SAMRA? Que su origen es libanés. ¿Por qué no hablamos del fundamentalismo islámico? Que ha causado muchísimas muertes de gente inocente. Ah, eso no les gusta. Entonces, que no vengan a joder. Porque lo que están haciendo es ganando popularidad, haciéndole mala forma a un país que no se ha metido con ellos. Pero si hubiera algún artista osado en sacar canciones en contra del Líbano, en contra de Alemania, ahí sí habrían las demandas. Entonces, lo más indignante que me parece de este asunto es que este video tiene más pulgares arriba que pulgares abajo. O sea, que la gente se complace en que saquen mala fama a nuestro país. La ignorancia es atrevida. Yo creo que les invito a todos los que quieren solidarizarse con nosotros los colombianos, por favor, vayan de la Islay. Porque no está aportando para nada esta porquería de música, entre comillas. Y que se está haciendo famosos es por el morbo que están haciendo. Infelices que no tienen ni el más sentido del ridículo para sacar canciones tan absurdas como esa. Shakira ya tomó medidas legales. Aquí lo vemos en este artículo de Shakira. En el cual ya Shakira ya dice que ha demandado a los dos raperos que usaron su nombre en una canción. Y me parecería lo más justo que estos sinvergüenzas pagaran una indemnización, porque lo que hicieron no tiene nombre. Es como si nos estuviéramos recordando todo el tiempo lo que los alemanes hicieron en la Segunda Guerra Mundial y estar catalogándolos a ellos como racistas y como nazistas. O tratar a la mayoría de libaneses como terroristas islámicos que no les importa la vida de la gente. O sea, eso debemos aprenderlo a superar. Pero vemos que a esa gente les gusta hacer más daño y pisotear a un país que no les ha hecho nada. Esa es mi indignación. Y apóyennos, apóyennos a nosotros los colombianos. Nosotros hemos tratado de salir adelante con tantos problemas, con narcotráfico, con la guerrilla, con la violencia, los paramilitares. Somos un país muy golpeado para que estos sinvergüenzas vengan a generar más mala fama de la que tenemos. Para todos, un abrazo, bendiciones, compartan este video y apóyennos, porque de verdad no puede seguir esto. Ya debemos superar esa barrera que tenemos de estar estigmatizando a la gente por un pasado que lastimosamente ha afectado a unos ciudadanos, a un país. Que me dio el desguarde y feliz día.